Nuestro invitado de hoy es conservador, antiliberal, católico y de la Athletic de Bilbao. Cinéfilo heterodoxo y animador en tertulias televisivas, es un escritor más que interesante. En otra vuelta de tuerca, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bien hallado, muchas gracias, un placer estar aquí. Este programa tiene algo de psicoanalítico y a mí me gusta preguntar siempre al principio por la infancia. ¿Cómo eras de pequeño en Zamora? Bueno, pues yo creo que un chico bastante modosito, un chico sospecho, sospecho que bastante callado, tímido, muy obsesionado por la lectura. Yo creo que el hecho fundamental en mi vida fue que mi abuelo me enseñó a leer y escribir a una edad muy temprana, antes de ir al colegio, con apenas dos años. Y eso me marcó, me marcó porque cuando empecé los estudios, pues frente a los otros niños de la clase, yo ya sabía leer y escribir y esto me marca muy profundamente. Además, yo no sé por qué, supongo que más que porque mis padres no pudieran estar conmigo, porque mi abuelo me reclamaba constantemente, paseaba mucho con él. Íbamos mucho a la biblioteca de Zamora y allí él me dejaba en la sala infantil, allí yo empecé a leer de forma voraz. Y luego estaba así todo el día paseando con él, íbamos al campo en busca de plantas medicinales, él se curaba todas las enfermedades con plantas medicinales, estábamos constantemente caminando. Y él me estaba constantemente hablando de su vida y de su visión de la vida. Y creo que eso me marcó también y me hizo un niño pesimista, desde muy pequeño. Luego mucha gente para burlarse de mí, cuando yo empezaba sobre todo a escribir, pues decían que yo era viejuno, que yo era como un viejo metido en el cuerpo de un joven. Y sin saberlo tenían razón, porque creo que las experiencias que me contó mi abuelo, de lo que es la supervivencia de un hombre en la España rural de la época, que trabajó como taxista, luego como vendedor ambulante, finalmente logra establecerse en viuda, en fin, pues todas esas cosas yo creo que me marcaron mucho. Pero digamos que el rasgo fundamental de esa infancia fue mi devoción voraz por la lectura, que se convirtió en una obsesión y que nunca me abandonó. Esta ha sido mi novia, digamos, desde la infancia, la lectura. Cuando preparaba la entrevista, tenía una parte que era, bueno, vamos a preguntarle por la infancia y luego otra parte que era, vamos a preguntarle por su abuelo. Pero me llama la atención que preguntándote por la infancia aparece esa figura absolutamente crucial. Está muy ligado a mí, es una figura muy fundamental en mi vida, muy fundamental. Además ten en cuenta que vivíamos juntos, o al menos durante todo el invierno, como mínimo durante todo el invierno, mis abuelos vivían con nosotros, con los padres. También era una visión de la familia que probablemente ya resulte insólita. Entonces yo estaba muy unido a ellos, también a mi abuela. Mi abuela era una mujer muy beata, pero de alguna manera también le debo a ella la vocación por la lectura, porque ella padecía de cataratas y me pedía siempre que leyese la hojilla del almanaque del Sagrado Corazón. Luego recibía una revista todos los meses que se llamaba, era una revista tremenda, Santa Rita y el pueblo cristiano. Y allí había un folletín sobre la vida de Santa Rita que a mí me tenía en ascuas. Y cada vez que recibía la revista yo corría a leerle el folletín de Santa Rita, toda la historia de sus estigmas, de sus milagros. Y yo creo que ahí es donde yo me hice escritor, fíjate, ahí. Y leyendo también la enciclopedia Álvarez de mis padres, que seguramente que las has visto, las enciclopedias Álvarez, que estaban ahí todas las asignaturas metidas en el mismo tomo. Y entre otras asignaturas estaba Historia Sagrada. Y en Historia Sagrada se contaban todas las historias que para una imaginación infantil son maravillosas, las historias del Antiguo Testamento. Después te preguntaré por la religión, pero antes de eso... No, pero fíjate, esto más que para mi formación religiosa, me sirvió para mi formación literaria. La visión de lo maravilloso, de la irrupción de lo sobrenatural en la vida. Todo eso creo que fue donde está la semilla de mi vocación de escritor. A pesar de que tienes una vocación literaria tan temprana, decides estudiar Derecho en lugar de una filología en Salamanca. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate, porque yo consideraba, y esto creo que tiene mucho que ver la visión un poco mitómana y de atracción hacia el malditismo que yo sentía en la adolescencia, consideraba que no era bueno para un escritor estudiar filología, que no era bueno para un escritor tener un conocimiento demasiado académico de su vocación, que no era bueno para un escritor saber demasiado lo que es un endecasílabo o lo que es un oxímoron o lo que es un aipalaje. Y entonces lo único que se me metió en la cabeza de forma un poco absurda era que no tenía que estudiar literatura, que la literatura era para vivirla, para vivirla de forma apasionada y entregada, pero no para convertirla en objeto de estudio. Y bueno, puesto que había estudiado letras, puesto que las letras eran lo que me gustaba, pues estudié Derecho, que era lo más ocurrido. Además mi padre, mi padre había estudiado, ya estando casado y ya mayor, había estudiado a distancia la carrera de Derecho. Y bueno, yo lo vi estudiar Derecho, entonces me pareció que era una manera de que hubiera una continuidad familiar también. Tu primera obra es Coños, que parece un homenaje a Gómez de la Serna. No lo es, lo es, lo es. Y dicen las malas lenguas que eras a un virgen cuando escribes Coños. Pues hombre, no lo sé, eso siempre son las malas lenguas que tratan de escarnecerlo a uno, no lo sé. Desde luego no era un mozo muy experimentado. Yo creo que lo más hermoso de la literatura, más allá de que uno vuelque sobre ella su experiencia, es que tiene mucho que ver también con cómo deseamos explorar el mundo, cómo tratamos de desvelar sus misterios. Y este libro, que es un ejercicio retórico, que efectivamente es un homenaje a Ramón Gómez de la Serna, que lo que tratas es, voy a elegir un tema imposible y voy a demostrarle a la gente que yo con un tema imposible puedo escribir, puedo hacer buena literatura. Y es verdad que el tema, pues no sé si era virgen o no, aunque es probable que sí, no lo negaré, es verdad que el tema me invitaba al misterio, al misterio de lo femenino, al misterio de la imposible capacidad que tiene el hombre para entender del todo a la mujer, a las mujeres, porque claro, la mujer es como un calidoscopio que se desdobla hasta el infinito. Y es un libro que tiene que ver mucho con el misterio, un misterio casi que trata de desvelar un cuasi adolescente como yo era, más allá de que ya tuviera 23 años cuando escribí el libro, pero que de alguna manera miraba al mundo todavía con ojos, bueno, un poco canallas, un poco tentados por ese malditismo al que te hablaba, pero también ingenuo. Y entonces me queda este libro, que es un libro casi surrealista, me atrevería a decir, y muy ramoniano, muy de homenaje a Ramón Gómez de la Serna. Con las máscaras del héroe, que es el primer libro que yo te conocí, de alguna manera te consagra, siendo todavía muy joven, es una novela muy famosa y que tiene muchísima repercusión, y percibo ahí una fascinación, digamos, por los rebeldes fracasados, digamos, por una estética bohemia. ¿De dónde te viene eso? O sea, ¿cuáles son los materiales de trabajo para que salga esta historia? Bueno, yo creo que temperamentalmente, yo siempre me he sentido un, digamoslo así, desclasado, una persona fuera de las casillas, quizá por haber sido ese niño al que le interesaba la literatura cuando al resto de niños le interesaba el fútbol, quizá por haber sido ese niño que cosechó multitud de calabazas en sus aproximaciones a las chicas, bueno, hay una serie de cosas que me convierten un poco como en una especie de, sí, no diré de cuasimodo, pero sí de personaje que tiene que vivir replegado en su mundo interior. Y entonces, pues siempre he cultivado una especial simpatía hacia todas las personas que se mueven en los márgenes, en los márgenes de la literatura, del arte, también en los márgenes ideológicos, de la política, con los perdedores, digamos, ¿no? Los perdedores siempre me han resultado especialmente atractivos. Y luego a eso se suma la, digamos, la pasión desaforada que yo sentía hacia la literatura. Yo la literatura la vivía como un sacerdocio, lo he dicho muchas veces, y esto también suena un poco como que le estás tratando de dar una connotación religiosa un poco friki, pero no, o sea, yo verdaderamente llevaba una vida espartana de dedicación a la literatura, o sea, de lectura, de escritura, desaforada, empecé a escribir muy joven, ya desde la adolescencia, y en los años de la universidad, pues hasta el extremo de que dejo de ir a clase, simplemente por leer y escribir, o sea, vivía para mi vocación, o sea, era un... La vivía además con la pasión, siempre he dicho que para mí la literatura es como una esposa y como una amante, al mismo tiempo, que es lo que más placer da, ¿no? Saber que te estás dedicando a algo que es para toda la vida, pero que al mismo tiempo, cada día, te da gusto. Y así la vivía yo entonces. Entonces descubro a los bohemios, a los bohemios madrileños de principios del siglo XX. Digamos que toda la estirpe que viene de Alejandro Saba, cuya figura retrató también Ballinclán en Luces de Bohemia, y que luego pues se va degradando porque ese modelo de escritor ya no funciona, ya no funciona, porque se impone el modelo de escritor burgués, y digamos toda esa bohemia que va degenerando en golfemia, y que ya definitivamente con la guerra civil es triturada, pues me pareció un campo esplendoroso para la literatura. Y así surge esta novela, ¿no? Así surge esta novela, de una identificación con estos personajes, una identificación vital, y de un deslumbramiento por la literatura de la época. En las Máscaras del Héroe yo tengo la sensación de un Juan Manuel de Prada, de un escritor que va, y sin embargo, en Mirlo Blanco, Cisne Negro, tengo la impresión de un escritor que vuelve, que ya está de vuelta y que ajusta cuentas, aunque todavía eres muy joven. Bueno, pero las ajusto sobre todo conmigo mismo. Las ajusto sobre todo conmigo mismo. Yo fui una persona que triunfé muy joven, que por lo tanto pude paladear el sabor dulce y la resaca amarga del éxito, que cometí muchas equivocaciones, precisamente el éxito también te perturba, te ofusca mucho, muchas veces te empuja por derroteros que nunca has buscado, luego la vida también te va dejando heridas. Y de alguna manera este libro, Mirlo Blanco, Cisne Negro, trata de hacer un saldo de mi experiencia como escritor, de mi relación con la vocación, primero una vocación deslumbrada, luego una vocación escarmentada, amagullada, y lo que hago es, pues, de alguna manera, elijo dos personajes, uno que es una especie de proyección esperpéntica del Prada juvenil, y otro que es una proyección esperpéntica del Prada maduro, y los enfrento, los enfrento para que se despellejen entre sí. Digamos que es una novela que tiene un componente psicoanalítico, es una especie de purga del corazón, y es una novela que, a diferencia de las máscaras del libro, que más allá de que sea una novela negra, que se apunta a esa estética barroca y esperpéntica de nuestra mejor tradición, pero es una novela todavía de un chico que mira el mundo con cierta ingenuidad, Mirlo Blanco Cisneros, una novela de un hombre que ya lleva muchos golpes sobre las espaldas, pero es una novela muy personal, una novela en donde reflexiono mucho sobre lo que ha llenado mi vida, que ha sido la literatura. Además, reflexiona sobre las tertulias, esa parte me gusta particularmente, porque además es muy morboso, porque tú participas en tertulias, y sin embargo eres capaz de retratar a los animales tertulianos con una fineza muy provocadora. Sí, porque yo efectivamente, como bien dices, a lo largo de mi vida he participado en tertulias, e incluso he dirigido un programa de tertulia, bien es cierto que de tertulia cultural, y entonces he tenido la ocasión de conocer este mundo por dentro, de conocer por un lado las presiones que hay en los medios de comunicación, y por otro de conocer la caterva de los personajes que circulan por las tertulias, en donde hay personas extraordinarias, interesantes, inteligentes, pero donde también hay mucho sicario, mucho mercenario, mucha persona que va a soltar allí el argumentario que le han dado, y en donde el hombre libre, la persona libre, no lo tiene tan fácil, no lo tiene tan fácil, porque la realidad de esto nunca se habla, nunca se habla, pero todos sabemos que en la mayor parte de los programas de tertulia política que hay en España, pues hombre, no te voy a decir el 100% de los invitados, pero hay un alto porcentaje de los invitados que han sido puestos, puestos por los gobernantes, puestos por la dirección de la empresa, puestos, de tal manera que el debate que se establece y se proyecta sobre la gente que ve o escucha estos programas, en realidad no es el debate verdadero que hay en la calle, que esto se ha notado de forma muy evidente, por ejemplo, en los llamados periódicos de papel, en los periódicos de toda la vida, que de repente una formación como la vuestra no está representada en la prensa escrita, cosa que es llamativa. Claro, en la tele. Quiero decir con esto que sí, cuando lo vives desde dentro te das cuenta de estas cosas que probablemente el espectador o el oyente no las percibe tan claramente. Y efectivamente en el libro el protagonista, Octavio Saldaña, este escritor escarmentado, llega a dirigir un programa de radio y sale tarifando con los dueños de la empresa. Hay una dimensión tuya que me produce fascinación y es la de que eres un intelectual católico. Además que reivindica el catolicismo y la doctrina social de la Iglesia como un elemento crucial para afrontar el mundo hoy y además contrapones lo que significa el catolicismo y sus elementos de justicia social respecto a los peligros del protestantismo. Esto me interesa muchísimo. Sí, bueno, hombre, yo creo que esto es... Sobre todo con este papa que tenemos ahora. Sí, vamos a ver, no, yo creo que en líneas generales en parte como consecuencia de la interiorización que hemos hecho los españoles de la leyenda negra y en parte por la supremacía que han tenido los países del norte en la configuración de la cultura siempre se ha considerado, siempre se ha considerado que la reforma protestante fue un acto liberador del ser humano. Yo creo que esto hay que discutirlo, hay que discutirlo muy ampliamente. En primer lugar, porque creo que la ruptura teológica que introduce Lutero yo creo que tiene unas consecuencias políticas muy evidentes unas consecuencias sociales, unas consecuencias económicas, etcétera, etcétera. La más evidente es la consecuencia económica la más evidente es la consecuencia económica pero que tiene que ver con otros aspectos de la vida. Belloc, el gran amigo de Chesterton, en un libro extraordinario que se llama Europa y la fe, analiza lo que supone la ruptura de la cristiandad con la reforma protestante y él dice que inmediatamente los poderosos se dieron cuenta que en Lutero tenían su gran protector porque ellos podían, por fin, al estar los pueblos liberados de la férula de Roma, del dominio de Roma del dominio espiritual de Roma podían invitar a los pobres a la anarquía moral mientras ellos podían dedicar a enriquecerse. Realmente en la Europa previa a la ruptura protestante pues naturalmente que había abusos, naturalmente que había ricos que atesoraban dinero pero vivían siempre con la vigilancia como mínimo de su conciencia pero también de instancias eclesiásticas que les decían que había que venderlo todo y dárselo a los pobres, etc. La pobreza, más allá de su aspecto de miseria era también una virtud una virtud a la que se exhortaba también a los ricos esto con la ruptura protestante desaparece y la riqueza se convierte en un signo de salvación es decir, quien es rico de alguna manera está mostrando ya ante sus contemporáneos que ha sido elegido y salvado por Dios esto es algo nuevo de tal manera que la reforma protestante y la ética o falta de ética capitalista están muy íntimamente ligadas extraordinariamente ligadas otras obras de la reforma protestante que se suelen considerar como elementos positivos pero que habría que discutir naturalmente pues es el llamado libre examen es decir, Chesterton decía que si por algo le atraía a la iglesia católica es porque era la única que te perdonaba los pecados que te perdonaba los pecados pero para eso para que alguien te perdone los pecados primero tienes que reconocerlo tienes que reconocer que has pegado tienes que reconocer que has cometido un error tienes que reconocer que has hecho algo mal cuando Lutero introduce el elemento de que tú a solas en tu conciencia te puedes poner en paz con Dios en el fondo lo que te está diciendo es que no tienes por qué reconocer tus errores que no tienes por qué reconocer el mal que has hecho esto que psicológicamente tiene una importancia muy grande porque siempre terminas justificando tu mal claro a todos a nadie nos gusta sentir que hacemos cosas mal y esto que psicológicamente es terrible yo creo que desembridó el poder político es decir, el poder político a partir de ese momento seguía por el criterio bueno, por lo que luego se ha llamado la razón de Estado es decir, que es que no hay actos morales o inmorales sino son aquellos actos que yo tengo que hacer para llevar a cabo unos fines todo esto tiene mucho que ver con la ruptura protestante y en líneas generales el protestantismo lo que introdujo es un elemento devastador devastador para la salud de los pueblos que es el puritanismo el puritanismo porque mira en una sociedad en donde tú tienes que reconocer tu pecado como a todo el mundo le toca reconocer su pecado todos nos damos cuenta que estamos llenos de debilidades de flaquezas que cometemos errores y no te los están restregando por los morros todo el día y no te están señalando ay, tú dijiste esto y ahora has hecho esto pues sí, yo dije eso pues porque en ese momento lo dije pues porque era un fatuo porque era un ingenuo porque era un imbécil entonces la moral protestante introduce este elemento de reproche constante que es algo monstruoso y que desgraciadamente se ha infiltrado en las sociedades católicas desgraciadamente se ha infiltrado en las sociedades católicas y este elemento a mí me parece devastador en todos los órdenes también en el orden de la vida política es decir, eso de que una persona lo que se le hizo a Cristina Cifuentes yo he sido un gran detractor de Cristina Cifuentes desde que dio sus primeros pasos como gobernante siempre me pareció precisamente una puritana me pareció en fin era casi casi todo lo que odiaba yo en un político lo que se le hizo a Cristina Cifuentes mostrando ese vídeo es una monstruosidad que solamente es posible en un país puritano en un país que todavía conservase el ethos católico la persona que publicó ese vídeo habría sido masacrada si no física como mínimo moralmente o sea hubiera sido una persona expulsada de la vida pública aquí ese vídeo le costó la carrera política a esta mujer más allá de que ella viniera muy muy magullada por lo que había hecho previamente que eso sí eso sí que es censurable políticamente pero lo que se le hizo a esa mujer traficar con su dolor traficar con con algo que había hecho que probablemente detrás de ese vídeo haya infinito sufrimiento haya infinito sufrimiento porque lo que esa mujer no lo hacía por necesidad evidentemente lo hacía porque tenía algún tipo de trastorno o algún tipo de dolencia espiritual muy grande entonces eso eso es propio de la mentalidad protestante hay otra dimensión tuya que me interesa en un país como España y es que eres un conservador católico que por lo tanto eres antiliberal esto en cualquier país de Europa se entendería perfectamente pero en España tenemos algunos personajes de la derecha que han pasado de José Antonio y del saludo romano a definirse a sí mismo como liberales o sea en Twitter hay mucho facha que se define a sí mismo como liberal y esos fachaliberales te odian bastante o sea figuras como Germán Teres como Federico Jiménez los Santos como César Vidal no te tragan eso porque sí bueno vamos a ver en realidad vamos a ver eso de ser católico que muchas veces pues se considera como que eres un un meapilas a quien le gustan las cuestiones entre los curas y las monjas y demás pues no esto no tiene nada que ver con la realidad ser católico es tener una fe tener una fe y una fe además que te impulsa a la imitación de una persona que tuvo una andadura terrenal pero que tú crees que era Dios que se encarnó y en quien encuentras un ejemplo ¿no? en quien te encuentras un ejemplo entonces cuando tú tratas de ser coherente dentro de tus flaquezas y debilidades a las que antes he aludido y tratas de ser coherente con con esa persona encuentras que su predicación no tenía solamente que ver en la relación del hombre con Dios sino que tenía que ver con las realidades naturales si Dios se encarnó para vivir en este mundo en el fondo te está diciendo que tu religión tiene que tiene que penetrar todas las realidades naturales entonces tu visión de la economía tiene que ser una visión cristiana tu visión de la política tiene que ser una visión cristiana no puedes decir no yo es que soy cristiano pues porque voy a misa pero luego oye mi visión de la economía se ascribe a esta escuela que nada tiene que ver con mi religión mi visión de la política se ascribe a esta escuela no esto es falso y yo esto siempre es lo que he tratado de de trasladar a mis lectores el programa que hice durante cuatro temporadas en intereconomía lágrimas en la lluvia trataba de mostrar esto trataba de mostrar que el pensamiento que era un homenaje a Blade Runner si un homenaje a Blade Runner naturalmente al soliloquio final del replicante pues lo que se trata de decir es que hay una fe que se concreta en las realidades naturales se concreta en la economía y por lo tanto una visión cristiana de la economía no puede fundarse en el lucro como se funda la economía liberal por ejemplo es algo tan evidente una economía cristiana pues tiene que condenar la usura algo que también me parece evidente una economía cristiana tiene que poner en el centro al trabajador porque el trabajo es la causa eficiente primaria que diría un escolástico no es un medio para alcanzar un fin para obtener riqueza entonces todas estas cuestiones yo creo que comprometen a una persona que tenga una fe cristiana y efectivamente efectivamente vamos a ver lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido esto es un proceso largo es un proceso largo que yo te diría porque cuando uno lee las encíclicas de los papas anteriores a la segunda guerra mundial León XIII Pío XI son muy recias cuando uno lee por ejemplo el cuadragésimo ano de Pío XI las acusaciones que lanza a los estados que se están convirtiendo en esclavos de la economía de la acumulación de riqueza son verdaderamente terribles pero yo creo que a raíz de la segunda guerra mundial probablemente por miedo a la expansión del comunismo Pío XII empieza a tener un lenguaje de mayor connivencia digamoslo así con el capitalismo yo creo que el capitalismo hubiese sido condenado por la iglesia no por método de organización de la economía la iglesia nunca va a entrar tampoco hubiera entrado con el comunismo si simplemente hubiera sido una forma de organizar la economía sino porque el capitalismo tiene una antropología tiene una antropología determinada que bueno que la estamos viendo y la iglesia yo creo que hubiera hubiera entrado la condena al capitalismo como había condenado previamente los totalitarismos como había condenado al comunismo etcétera pero ahí se produce una ruptura se produce una cierta ruptura digámoslo así que además ha politizado cada vez más a la iglesia hasta llegar a nuestra época en la que ha ocurrido bueno 30 años de un papa polaco ha contribuido bastante a que bueno sí pero eso ya es previo eso es previo eso es previo porque la iglesia previamente en los años 50 60 también se deja se deja cortejar digamoslo así por ideologías en este caso marxistas y luego con 23 y luego efectivamente la obsesión anticomunista hace que la iglesia se entregue a ideologías liberales y esto ha llevado a cosas verdaderamente delirantes ha llegado a que los medios de comunicación de la iglesia sean propagadores por ejemplo de doctrinas neocapitalistas de mentes que nada tienen que ver con la visión cristiana de la economía entonces si yo tú me has definido antes como un conservador católico yo soy un católico tradicional yo soy un católico tradicional y en este sentido pienso que efectivamente pues el cristianismo tiene un discurso propio que se tiene que hacer oír frente a las ideologías en boga y más concretamente hombre frente a la ideología liberal que ha sido la ideología más condenada por la iglesia a lo largo de la historia nunca ha habido doctrina ideológica más condenada por la iglesia que el liberalismo o sea las condenas al liberalismo son constantes en todos los papas en todos los papas de alguna manera Juan Pablo II y Benedicto XVI son más reticentes a esa condena pero esa condena la volvemos a encontrar otra vez en 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 el actual papa o sea que quiero decir que es una cosa sorprendente que durante un determinado momento para ser católico había que ser liberal ¿no? lo cual me parece un poco sorprendente otra de tus aficiones o de tus perversiones es el cine donde eres muy particular destacaría dos elementos tu afición o tu perversión por la serie B en el cine y tu condena sin escrúpulos a mi juicio por figuras como David Lynch o Cronenberg no, no, no no diría yo que condena yo soy un admirador fíjate en este libro que es mi último libro Los tesoros de la cripta hablo de David Lynch y en concreto de Mulholland que sí es una película que me gusta dentro de su de su desvarío ¿no? no, lo que pasa es que estos cineastas tan aclamados por la modernidad creo que siempre en el aplauso de tus contemporáneos hay un soborno ¿eh? y yo creo que el artista tiene siempre que huir del aplauso ¿eh? quizá también porque yo he vivido el aplauso pues sé lo que significa el aplauso cuando te aplauden no te aplauden porque seas bueno te aplauden porque ven en ti potencialidades para llevarte al huerto ¿eh? puede ser bueno por supuesto puede ser bueno es evidente que Virgilio era muy bueno pero a Virgilio Mecenas no le paga la Eneida porque es bueno le paga la Eneida para que le haga la pelota a Octavio ¿no? y consagre y exalte a Octavio luego Virgilio además era bueno ¿eh? o Mozart a Mozart no le pagaban por porque fuese muy bueno le pagaban porque consideraban que podía contribuir al arte que los señores que le pagaban querían potenciar entonces yo creo que el artista tiene que estar siempre velando ¿no? contra este peligro ¿no? contra el halago de los poderosos contra el halago de los que mandan y yo creo que sí hay una serie de cineastas que han sido muy aplaudidos por la modernidad y al final se han convertido un poco como en estandartes de la moda que a mí que yo creo que es lo más envilecedor que puede hacer un artista ¿no? Chesterton decía también que se había hecho católico para liberarse de la degradante esclavitud de ser un hijo de su tiempo ¿no? yo creo que el artista siempre tiene que estar a la contra siempre tiene que estar sospechando que le quieren captar ¿no? y en este sentido pues puedo lanzar un poco de un poco de mierda contra estos cineastas en cuanto a lo de la serie B tiene que ver nuevamente con mi fascinación por el perdedor ¿no? una de las cosas más emocionantes que uno puede puede hacer es ver una película de serie B y descubrir la genialidad porque claro la genialidad cuando está rodeada pues de una iluminación fastuosa de un guión espléndido de unos actores maravillosos como ocurren los grandes clásicos de Hollywood ¿no? pues hombre sí es genialidad y te quedas impresionado pero cuando ves esa genialidad brotando entre las zarzas entre los escombros entre la porquería es conmovedor ¿no? y entonces ver a un cineasta pues como Edgar Geulmer por ejemplo ¿no? del que saco a colación aquí varias películas que tiene películas maravillosas hay una película de cine negro de Edgar Geulmer que se llama The Tour que no sé si has visto te invito a que la veas es una película pobretona hasta unos extremos inverosímiles ¿no? y sin embargo ves la genialidad ves una historia de una pasión destructiva entre los protagonistas maravillosa y a mí ese cine sí siempre me ha gustado siempre me he sentido muy atraído también me gustan los subgéneros ¿sabes? los géneros que la crítica altiva desprecia el espagueti western el yalo el kung fu a tanto no llego pero bueno las películas de Mamporros las veo con gusto ahí Tarantino digamos trabajó ese subgénero una estilización una estilización de todo ese cine digámoslo así pero que ha llegado a ser una estilización un poco pedante es decir yo creo que que Tarantino ha ido perdiendo la jovialidad del principio y se ha ido convirtiendo también pues eso en un aclamado en un aclamado ¿no? te voy a pedir que hagas como un juicio sobre el cine español a partir de un cruel comentario que hacía Jorge Semprún sobre el cine antifranquista Semprún que sabía mucho de cine y que hizo los guiones para Costa Gabras despreciaba el cine antifranquista porque decía que era estéticamente franquista y yo creo que ahí había una apuñalada a su amigo Bardem sin escrúpulos de decir bueno vosotros no llegáis a la altura de Buñuel lo que estáis haciendo aquí es cine antifranquista con estética franquista partiendo de esta premisa tan provocadora ¿qué juicio haría sobre el cine que se hace o que se ha hecho en España en los últimos tiempos? vamos a ver no estoy de acuerdo con ese juicio de Semprún y en concreto con el cine de Bardem el cine de Bardem me gusta mucho a mí también incluso películas que no son consideradas como algunas de su última época esta película que tiene por ejemplo de los abogados de Atocha Siete días de enero Siete días de enero me parece una película peliculón me parece una película muy notable por ejemplo y se supone que ya es de un Bardem decadente pero vamos su cine clásico Calle Mayor La muerte de un ciclista me parecen películas espléndidas en donde yo creo que hacía lo que podía hacía lo que podía y lo hacía con una estética extraordinaria yo soy un gran defensor de los grandes maestros del cine del franquismo o sea por ejemplo en este libro yo reivindico bueno por supuesto a Edgar Neville que es un gran genio Rafael Gil un director extraordinario muchas veces también caemos caemos en esa en ese maniqueísmo de decir no el cine del franquismo es el cine nacional católico folclórico oiga no el cine del franquismo tiene películas extraordinarias extraordinarias en todos los géneros en todos los géneros y esto muchas veces no se considera seriamente el cine de las últimas décadas bueno vamos a ver a mi el cine español me parece un cine sistémico me parece un cine sistémico es decir me parece un cine que bajo apariencia de rebelión es un cine que ha contribuido digámoslo así a un relato o a un discurso cultural ortodoxo ortodoxo y yo creo que es un cine poco incómodo es un cine es un cine muy complaciente hay excepciones no no por supuesto el cine kinky por ejemplo a mi me parece una maravilla no no yo he visto muchas películas que me han gustado mucho yo además soy un gran amante del cine español bueno primero porque yo creo que uno sobre todo ama las expresiones culturales de su pueblo entonces naturalmente me siento más próximo a una historia de señores de Albacete o de Teruel que a una historia de señores de Illinois pero sí que es verdad que en el cine español quizá esto podría ser el modelo Almodóvar un cineasta que me parece admirable en muchísimos aspectos pero Almodóvar digamoslo así que bajo una máscara de rupturismo o bajo una apariencia de rupturismo luego al mismo tiempo fue creando un cine que digamos que era complaciente consigo mismo que era complaciente con su generación que era complaciente con su época y lo que es el melodrama o sea es que la estética que utiliza bueno bien pero a mí el meter vino nuevo en odres viejos me parece buena idea sabes es decir el asumir modelos formales para luego dinamitarlos que Almodóvar lo ha hecho en gran medida yo soy un gran admirador de la primera etapa de Almodóvar que he hecho yo para merecer esto todas esas películas La ley del deseo La ley del deseo películas que todavía tenía esa beta de un surrealismo cazurro en la mejor en la mejor línea española Buñuel Berlanga etcétera con una transgresión con una transgresión muy fuerte sobre todo en la cuestión bueno ya no solo sexual sino vital digámoslo así ¿no? pero yo creo que él pues también se ha aburguesado ¿no? él también se ha aburguesado y creo que de alguna manera el cine español yo creo que peca de esto peca de una de una apariencia contestataria pero con un discurso de fondo bastante ortodoxo o bastante convencional y bastante sumiso a lo establecido y luego creo que en los últimos sobre todo en la última década digamos que la globalización le ha hecho daño al cine español es decir hoy en día cada vez es más normal ver películas que técnicamente argumentalmente parecen películas americanas o sea están hechas maravillosamente pero en cambio han perdido el sabor del autóctono ¿no? a mí yo esto siempre lo he dicho a mí el mayor genio del cine español contemporáneo con los peligros siempre de la comercialidad etcétera etcétera en quien veo una personalidad más fuerte y al mismo tiempo una especie como de recuperación de la tradición española es Alex de la Iglesia claro pero es que es un genio Alex de la Iglesia ha sido capaz de traducir fílmicamente la estética del esperpento y renovarla actualizarla claro y mediante la comedia negra representar ese feísmo español que está en español con ritmo de Tarantino este es uno de los pocos que es capaz de filmar yo creo que cuando cambió de guionista se empezó a notar que había cosas que bueno él tiene películas más personales menos personales esta última con la que ha triunfado la de los los que se reúnen y estos amigos que se reúnen un inmenso éxito ahora no me viene el título no me da igual pero pero él tiene películas muy personales extraordinariamente personales las magníficas el día de la bestia es una obra maestra la comunidad es una obra maestra una que se criticó la de los dos payasos balada triste de trompeta es una maravilla recuperando a Rafael que luego le meten otra película en mi gran noche total que además son las dos españas estoy de acuerdo yo a les de la iglesia lo sitúo pues en la gran tradición en la gran tradición del cine español que es una tradición que tiene que contemplar aspectos autóctonos que tiene que plantear cuestiones incómodas incómodas y lo hombre que también tiene que buscar la comercialidad entonces yo creo que alguien como a les de la iglesia lo ha logrado yo creo que es el gran genio del cine español total vamos llegando ya al final y nos adentramos en la rueda de reconocimiento yo te pongo unos nombres y tú me los describes en unas pocas frases empezamos por Ramón Gómez de la Serna bueno Ramón Gómez de la Serna es el malabarista de las palabras decía César González Ruano que era un botijo que paría porcelanas de sebres es decir es esa capacidad incombustible para generar metáforas para hacer con las palabras pues es un juego circense para mí el deslumbramiento juvenil de la literatura Vallinclán Vallinclán para mí junto con Unamuno sería el gran maestro del siglo XX renovador de una tradición española que tiene que ver con la literatura barroca que tiene que ver con la pintura negra de Goya que es el esperpento el esperpento la capacidad para hacer una crítica de su tiempo una crítica política y social devastadora con una potencia estética nueva y no hay que olvidar una cosa Vallinclán que hoy lo leemos como uno de los grandes autores de vanguardia sin embargo ideológicamente era carlista era un tradicionalista también eso lo estetizó bueno era un hombre que tenía que tenía digamos una mirada muy cáustica sobre la España de su tiempo muy en especial sobre la podredumbre isabelina y sobre la restauración y verdaderamente pues bueno lo que es lamentable es que la diferencia de Galdós no pudiera hacer unos no hubiera seguido con el rodo ibérico hubiera sido devastador pero ya el último Vallinclán martes de carnaval luces de bohemia ya es completamente subversivo sí sí pero bueno es una subversión que está metida porque sus novelas de las guerras carlistas por ejemplo está también ahí y las sonatas y es una cosa que nunca se entiende porque los carlistas hacen retratos caricaturescos que los presentan como defensores de la reacción y por tanto del antiguo régimen etcétera pero los carlistas eran unos grandes defensores de los pobres ¿no? por eso muchos estudiosos de Vallinclán se hacen la picha un lío y no saben si Vallinclán era anarquista o es que era no es que era carlista era carlista y por eso tenía tanta tenía una mirada tan próxima a los desheredados Camilo José Cela Camilo José Cela pues Camilo José Cela siempre se decía él que era un profesor de energía era un hombre que luego pues desgraciadamente pues en su vejez se sacó lo peor de él pero era un apasionado de su vocación bien es verdad también que tenía el problema de que le gustaba vivir bien y para vivir bien pues yo creí que hizo ciertas claudicaciones ¿no? pero yo lo traté era un hombre lleno de amor por la literatura siempre se recuerdan sus episodios más oprobiosos en esa juventud en la que se ofreció como delator en la que trabajó como censor bien es verdad que de revistas para beatas y en cambio se olvida por ejemplo que desde papeles de Sonar Madans rescató a todos los autores del exilio que entonces estaban prohibidos en España y que él gracias a su prestigio y a que bueno hacía un poco lo que le daba la gana porque el franquismo de alguna manera dejó que Cela hiciera lo que le diese la gana para proyectar una imagen beneficiosa para la cultura española ¿no? y Cela la realidad es que publicó a todos los escritores del exilio en papeles de Sonar Madans conmigo fue una persona muy generosa conmigo fue una persona muy generosa más allá de que su temperamento y el mío sean distintos yo lo reconozco como un maestro Paco Umbral con Paco Umbral tuvo una relación traumática y tormentosa yo creo que Umbral ha sido uno de los mayores genios de la literatura española del siglo XX y yo me atrevería a decir que de la segunda mitad del siglo XX si no el mayor genio casi casi lo que pasa que Umbral era un hombre muy difícil era un hombre que quizá porque le tocó le tocó vivir en una época en la que la lucha por la literatura era la lucha por la vida tenía una visión un tanto depredadora de las relaciones literarias entonces él veía a quien venía detrás lo veía como un rival como un enemigo a batir y yo que me declaré su discípulo fervoroso desde el primer momento y que fui bendecido digamos por el maestro pero luego el maestro se volvió contra mí y trató de destruirme de hacerme mucho daño me hizo sufrir mucho porque yo verdaderamente yo Umbral aparte de la admiración literaria le profesaba un bueno le profesaba una reverencia amorosa digámoslo así o sea para mí era 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 un grande de la literatura en en vivo y en directo y bueno nuestra ruptura para mí fue muy dolorosa y luego con los años bueno pues uno va logrando que las heridas cicatricen y hoy reconozco en él nuevamente un escritor un escritor extraordinario nos queda ya solamente el cuestionario un maestro para ti has dicho ya varios hombre un maestro pues mira yo citaría un escritor argentino al que descubrí un escritor desconocido en España Leonardo Castellani que también fue un maldito un jesuita que fue expulsado de la compañía de Jesús se tuvo que ganar la vida de las maneras más menesterosas y siempre fue señalado en mientras vivió y hoy todavía después de muerto es un escritor a quien no se le reconoce su talento a mí me marcó mucho Leonardo Castellani como me marcó Chesterton que quizás sería el otro gran maestro literario un referente político para ti un referente político pues hombre Toqueville sin duda alguna Toqueville que yo creo que es por una parte quien entendió mejor el cambio del antiguo régimen quien entendió mejor la democracia quien viviseccionó mejor la democracia y quien alertó sobre los peligros de la democracia y yo creo que bueno que la democracia en América para mí es el quijote del ensayo político ¿no? ¿qué novela te gusta más regalar o qué novela recomendarías? esto suena muy tópico para mí la novela que más veces he leído que la habré leído no menos de 20 o 25 veces y que para mí siempre es una fuente perenne de enseñanza y de magisterio es el quijote ya sé que esto suena suena muy tópico pero para mí es la literatura fuera del quijote seguramente Crimen y castigo de Dostoyevsky que es una novela además sobre la culpa claro maravillosa novela ¿no? una novela que yo leí cuando era adolescente y que me enseñó lo que es ser escritor yo esta novela me acuerdo siempre lo cuento porque es una nota muy divertida fueron unas vacaciones en las que yo ya era adolescente y ya no te apetece ir de vacaciones con los padres pero bueno tienes que ir a rastras y a mis padres no se les ocurrió otra cosa que ir a Salou a Salou a uno de estos hoteles típicos de la costa ¿no? yo estaba renegando todo el día y me compré en la tiendecita del hotel en donde había pues bestsellers cochambrosos de Ken Follett y cosas así o bueno quien correspondiese en la época pues estaba allí Crimen y castigo ¿no? y me la leí en Salou me la leí en Salou no solo en Salou sino que mis padres dormían la siesta yo no quería dormir la siesta también en acto de rebeldía entonces mis padres me expulsaban al balcón me expulsaban al balcón para que allí bajo un sol de justicia yo me tirase las dos o tres horas leyendo la siesta cogiendo unas insolaciones tremendas ¿no? y allí bajo ese sol abrasador me leí Crimen y castigo y fue una experiencia literaria inolvidable ¿una película? Vértigo Vértigo de Alfred Hitchcock Vértigo yo creo que es la bueno para mí es el colmo de la perfección cinematográfica yo creo que cada plano es una obra de arte creo que el montaje de esta película es maravilloso yo siempre diciendo el cine mudo porque digo que en realidad el cine sonoro le hizo perder expresividad al cine ¿no? y en Vértigo hay fragmentos de la película a veces hasta de un cuarto de hora cuando James Stewart está siguiendo a está siguiendo a Kim Novak que es que no hay ni un diálogo es simplemente la elocuencia de la imagen una maravilla Vértigo una serie una serie una serie esto es más complicado porque yo soy espectador de series pero muy crítico creo que hoy en día están excesivamente sobrevaloradas y a veces creo que se han convertido en el libro de los que no leen ¿no? las series antes ibas a una cena con amigos y terminabas hablando de libros ahora hablas de series pues mira yo me voy a quedar con una serie que nunca nunca ha sido excesivamente alabada pero que lleva bastantes temporales y a mí nunca me ha defraudado que es Homeland Homeland una serie sobre sobre el bueno el yihadismo las torturas el espionaje estadounidense las prácticas no siempre ortodoxas de los servicios secretos americanos no sé que me resulta bastante interesante y por último una canción una canción pues yo creo que mi canción predilecta sería el Cadillac Solitario de Loquillo aunque he de decir aunque he de decir que mi cantante predilecto y el mayor genio de la música española nunca reconocido para mí es Miguel Bosón que considero que tiene algunas de las mejores canciones de la historia de la música mundial por ejemplo tu amante bandido no no semilla no pues mira tiene por ejemplo un disco que se llama Salamandra y un disco que se llama Bajo el signo de Caín que todas las canciones son obras maestras pues yo que sé en Salamandra por ejemplo Cuando el tiempo quema una canción sospecho que hoy en día que ya la gente no recuerda tiene unas letras tiene unas letras verdaderamente portentosas y a Miguel Bosé siempre se le ha visto cuando yo era jovencito como un cantante de chicas de adolescentes como un cantante ñoño y a mí me parece el David Bow de España pues ahora solo te tengo que pedir que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca con la mano izquierda y que mirando a esa cámara brindes por lo que quieras mirando a esa cámara bueno pues yo creo que es de justicia brindar por dos personitas que están en camino por dos criaturas que están dentro del vientre de Irene Montero y a quien su padre está esperando gozos por ellas ¿tienen nombre ya? sí Manuel y Leo pues por Manuel y Leo muchas gracias muchas gracias a ti que podía olvidarte sin más y a un rato se a ver y a mí se era rubia me he sentido extraño quedado solo fumando un cigarro quizás he pensado nostalgia de ti ¡Gracias!